Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. ...y mi cariño con la familia de Yulen. Hemos seguido de cerca desde el principio cada paso hasta llegar a él y compartimos con infinita tristeza el desenlace de esta tragedia. Quiero también subrayar el trabajo y la profesionalidad de todos los equipos desplegados para lograr su rescate. Y finalmente quiero subrayar el enorme ejemplo de solidaridad del conjunto de la sociedad española que una vez más muestra la mejor de sus caras, lo mejor de sí mismo ante tragedias como esta.